Música El fallecio recientemente en un hospital en Santa Cruzura después de estar muy enfermo Él fue velado en el centro cultural de López Carley y posteriormente fue llevado al talón de usos múltiples del Instituto Puebla Antucio, en donde por mucho tiempo eran los festivales y algunas actividades de los estudiantes que se realizaban en este centro educativo. Aquí sus compañeros maestros también le dieron el último adiós. Posteriormente fue trasladado su cuerpo al cementerio nuevo de esta ciudad de Tocoa, en donde se le dio cristiana sepultura. Tiene que estar enterrado y cuando Cristo llegue a Marta le dijo, ni si hubieras estado aquí mi hermano no hubiera muerto. ¿Sabes qué le dijo Cristo? No te he dicho que sin que le vienes, pero es la gloria de Dios. Hermano, yo viajé como unas tres veces con Riven para la Seiba y Riven predicó en el bus. Yo le dije, Riven, prácticamente no me hagas hacer nada. Entonces para esa familia doliente, hijas, hermanos, primos y compañeros, no se te ocupe que Dios lo recibe. Y morir como murió Riven, como murió Riven, es ganancia, hermanos. ¿Sabes qué? La Biblia dice que muchos se van a salvar en la gran tribulación. Y vi que una gran tribulación. Pero ¿sabes qué? En esa tribulación que tuvo, es esa tierra. Démosle un aplauso a Cristo para empezar. Un aplauso para Jesús. Puede pintar su casa todos los años, estrenar carros todos los años. Pero el vacío que tenemos todos, nadie lo puede llenar, solo Cristo. ¿Amén, hermanos? Un aplauso para Jesús. No somos políticos. No somos políticos. Si fueran políticos, se sobraran los aplausos. Hasta contados los dan. Miserables, que son miserables, somos miserables. ¿Sabes qué? Acá hay un pastor en Tocoa, que le falta este brazo, este otro, y esta pierna. Y así predica. Este trabajo no es solo mío, hermanos. Este trabajo no es solo mío, hermanos y amigos. Este trabajo es de todos. ¿Por qué es de todos? Marcos 16, 15, dice, ir por todo el mundo. ¿Lo dice o no lo dice? Entonces, este trabajo de ustedes también, no es solo mío. ¿Y sabe qué me recuerdo ahorita? Una vez que yo al profesor Héctor lo traté en el estadio, le dije un montón de cosas feas. El año pasado tuve la oportunidad de pedirle perdón. Y que me desmienta. Que me desmienta que ahí está. El año pasado tuve la oportunidad de pedirle perdón, profesor. El momento se presta para pedirle perdón. Yo hice esto y esto con usted. Hermano, ¿sabe qué? Me sacaron del estadio con los policías. Yo era el ridículo a veces. ¿Y sabe qué me dijo uno de mis hijos? Papi, usted es la vergüenza que todo el mundo me volteaba a ver. ¿Saben qué dije? No vuelvo a ir al estadio. ¿Y saben qué? Voy a trabajar para Cristo ahora. No me arrepiento nunca, hermanos. No me arrepiento nunca, hermanos. Así como lo oye. Y dice la palabra de Dios. Que en seis días hizo Dios los cielos y la tierra y reposó. Ahora hay que leer la palabra de Dios. Hermanos, dice Romano 10.10. Porque con el corazón se entregue para justicia. Pero con la boca. Y Pablo dice, en Romano 1.16. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque es poder de Dios para salvación. A todo aquel que... Yo pudiera hablar un montón de cosas. Yo pudiera hablar un montón de cosas. Estoy terminando. Dice Hebreos 10.25. No dejando de congregarse. Algunos tienen por costumbre. ¿Y sabe qué? Dice Hebreos 10.27. Y de la manera que está establecida para los hombres. Allí entra el género de la mujer. Que mueran una sola vez. Y después de esto, tienen un juicio para todos. Nos van a sentar a todos en el bandido de los acusados. Después no van a decir nada. Soldado visado. Soldado que no fracasa. ¿Sabe qué? Un montón de gente dice, hace tiempo que viene Cristo, nunca viene. Aquí le va porque no viene. Segunda de Pedro, día 9, dice, ya no retarda su promesa. Como algunos la tienen por tardanza. No teniendo que nadie perezca. Sino que todos procedan. ¿A qué? Al arrepentimiento. Si yo hago una pregunta aquí. Que si creemos en Dios, todo el mundo cree. No es cierto. No es cierto. Aquí le va porque no es cierto. Aquí le va porque no es cierto. Tito 1.15 dice, todas las cosas son puras. Para los puros. Más para los incrédulos y rebeldes. Más para los puros. Pues hasta su mente está contaminada. Profesan conocer a Dios. Y con los hechos. Porque hacen matracadas. ¿Por qué anda violando? ¿Por qué anda robando? ¿Por qué anda oraciones en su cartera? ¿Por qué anda droga en su cartera? ¿Por qué se mete droga entonces? Eso no es creer, hermano. La Biblia dice, en Éxodo capítulo 20, ahí están los 10 mandamientos. Yo no tengo ninguna maestría. Ni cosas por el estilo. Ningún doctorado. Simplemente lo que hago es levantarme oscuro a leer esta palabra. Pero ¿sabe qué? Le pido a Dios todos los días. Yo me muestro de los días, todo el tiempo, me levanto a la una, a las dos. ¿Y sabe qué? Lo único que hago es leer la palabra de Dios. Para el que quiera. Para el que quiera. Dice Hebreos, 4.12, porque toda palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de Dios. Colima afilada por los dos lados. y penetra hasta partir el alma, los puestos del Espíritu y disierne las intenciones de quién. De él. y no hay cosa creada que no se manifieste en mi presencia. Ante bien. Ante bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta y yo le agrego un día. Hermanos, por favor, buscamos a Cristo, hermanas. Bendice a la familia doliente, dale fuerzas como las del búfalo, padre. Aún David andaba huyendo y él dijo, ¡Ay de mí! Y yo te he ungido de Dios. Señor, ayúdanos a ser personas de convicción. De una sola pieza como Natanael, un verdadero israelita en el cual no había engaño, señor. Señor, esos corazones que han escuchado tu palabra, señor, que esta palabra se quede en lo más profundo, señor. Dice, siempre quise cubrirte como la gallina cubre sus polluelos, pero tú no quisiste eso. Señor, perdónalos. Aún cuando estaba matando a Esteban, Pablo estaba mirando y eso hizo que se convirtiera en el apóstol Pablo porque Esteban dijo, ¡Mira los cielos abiertos, señor! ¡Perdónalos! Porque no saben lo que hacen y eso convirtió, señor, al apóstol Pablo que hoy es el que dice, ¡Yo no soy prisionero de Cristo! De César, ¡Yo soy prisionero de Cristo! Por cuya causa estoy en cadena. Señor, aquí tenemos muchos presos, señor. Estamos libres, andamos para ahí, para acá, pero estamos presos porque somos esclavos del pecado, señor, ayúdanos Cristo. Solo tú nos puedes liberar. Cuando estén pegando los últimos suspiros en esta tierra, nuestros hermanos, amigos, y el que no te quiera aceptar hoy, como tu único salvador, te recordará, señor, y él va a decir verdaderamente aquel hombre era el líder. En nombre de la familia Oliva habló el hermano mayor de Proto Rivi. porque la vida es como una diminuta semifusa en la vasta sinfonía de la eternidad. Desconozco al actor, que alguien me puede ayudar, me diga. Pero él decía, hace muchos años mi hermano me dijo, hermano, la vida es como una diminuta semifusa, cree que es la menor los que saben de música, en la vasta sinfonía de la eternidad. O sea, que la vida es como un chispazo. Tenemos que acordarnos de eso, que es como un chispazo la vida. Y tenemos que reconocer, tuvo la gracia en mi hermano de reconocer al Señor porque yo oré por él. En una de las tantas noches que estuve en el hospital aquí en Tocóa, hice la oración del penitente pecador por él, ¿verdad? Y por gracia y misericordia del Eterno, que es el que nosotros confiamos, aceptó al Señor. Me juzgaron porque dijeron que yo no estaba aquí en sus últimos momentos. Cuatro días metido en el hospital cuidando a mi hermano. Y me duele el hecho de pedir a mi hermano porque soy su hermano mayor. ¿saben por qué? Porque el fenómeno normal es que nuestros padres los enterremos nosotros y nuestros hermanos menores nos entierran a nosotros los mayores. Soy su hermano mayor. Aunque nadie me conozca, alguien me dijo por ahí, es que yo nunca lo vi a usted en Tocóa, así es que yo no soy marido ni esposa de mi hermano. Soy su hermano. Y cuando mi hermano necesitó de mí, yo vine y era mi hermano porque había entrado en una crisis. A pesar de todo, nadie me conoce aquí ni me interesa si me conocen o no. Pero ese era mi hermano. Nadie sabe lo que es sufrir por mi hermano. Lo amé, lo amaré y lo sigo amando. Dígan lo que digan. Riving, te amo hermano. Te amo hermano. Y te seguiré mal porque tú te adelantaste a la que es de donde y no... posteriormente se procedió a darle cristianas de cultura en donde sus compañeros maestros y familiares acompañaron al querido maestro Riving, Octavio Oliva a su última morada. Con mucho cuidado y delicadeza fue bajando el ataúd hasta la fosa en donde van a descansar en paz los restos del profesor Riving, Octavio Oliva, muy querido maestro de mucho tiempo en el Instituto Freudanturcio de Toccoa en este departamento de Colombia. ¿Se preocupa? ¿Está a este lado? Ok. ¿Te parece que a mi vida? Vamos para abajo. ¿Vale usted allá, hermano? Así ve. ¿Vale usted allá atrás? ¿Vale? ¿Sultemos? ¿Sultemos? ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale todo? Slow. ¿Sulturas? ¿Sulturas? Tornos para acá. Ahí. ¿Vale? ¿Vale? ¿Un poquito más para acá, ventura? ¿Vale? ¿Vale, ahí? Ahí. El vino que está la cabeza así que va bien el. No se necesita quitar el. No, es que el sedario. Una vez bajado al ataúd, posteriormente sus compañeros maestros y familiares echaron tierra sobre el petro. también llevaban sus arreglos florales y aquí el instante en que algunos maestros amigos, familiares pues tapaban la tumba del proveedor Rivín el proveedor Rivín fue muy apasionado de la música y siempre compartía con sus compañeros y amigos de los carioques y aquí lo dejamos con una de las últimas canciones que entonó en un carioque ¡Gracias! por su que retumbi a mi y a mi alzado de paciencia ¡Gracias! 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 para el canto